Sobreviviré y tú también, en la unión se conoce, solo la paz y el amor me nacen sin luz. Sobreviviré y tú también, y la soledad ya no existe, la eternidad llegará, será. ¿Qué hay gente? Aquí Mr. YOLO3000 con el review del manga 20 de Dragon Ball Super. Empecemos. Primeramente observamos que Goku y Tronk se asombran al ver que Zamasu ayudaba a Black. Esto igual pasó en el anime, así que no hay mucho que decir. Zamasu revisa las líneas temporales, cosa que nunca pasó en la animación. Vegeta aparece detrás suyo, y procede a atacar. La batalla contra Black sería muy pareja, ya que este se recuperó y obtuvo un Senkai. También se nos explica que estos poseían la habilidad de recuperarse. Black obtiene la ventaja en la pelea contra Vegeta. Vegeta queda muy herido, así que Goku procede a darle una semilla del ermitaño para que se recupere. Este se recupera obteniendo un Senkai, y se lanza contra Black. A pesar de que Vegeta se haya recuperado, Black sigue con la ventaja en este combate. Claro, esto nunca pasó en la animación. Luego Black es recuperado por Zamasu, incrementando aún más sus poderes, y es cuando pasa lo que se creía que no iba a pasar. Black se transforma en el Super Saiyajin rosado. Goku y Vegeta proceden a pelear contra Black y Zamasu. Y como pasó en el anime, Goku pelea contra Zamasu, y Vegeta contra Black. Estos serían apaleados, por lo cual escapan con ayuda de Trunks. Goku menciona que el Mafuba es una técnica que podría ayudar, mostrándonos que el Mafuba no es relleno. Black y Zamasu se teletransportarían al lugar donde se encontraban Goku y Vegeta. Aquí Trunks los distrae para que estos vuelvan al pasado, quedando solo Trunks en el futuro. Esto sería lo que puedo resumir del manga 20, y si hay algo que debí agregar no duden en decírmelo en los comentarios. Y bueno amigos esto sería todo por hoy, y aquí se despide MrYolo3mini hasta el próximo vídeo.